La adrenalina del FMX invade al Choliceo en un evento que promete quitarte el aliento. La gran vida te invita al Metal Militia en Decade of Destruction. El Coliseo de Puerto Rico, sábado 8 de octubre, en un impresionante espectáculo de acrobacias aéreas. Lo mejor del FMX, Four Tracks, Snowmobiles y el Metal Militia Crew que harán vibrar el Choliceo. 8 de octubre, boletos a la venta en Ticket Pop 294-0001 y en el Choliceo. Esta vez vienen a dominar el espacio aéreo del Coliseo de Puerto Rico. Invita.